20 minutos por encima de las 10 de la mañana de este ventoso, un poquito menos, pero viento al fin y al cabo, por cierto, que se acaba de activar el aviso amarillo por parte de la EMEP por rachas fuertes de levante durante todo el día de hoy de forma puntual hasta las 11 de la noche. Mañana va a forjar un poquito el levante y parece que algún grado que otro también bajará la temperatura hoy prevista, máxima en Cádiz, prevista, que no quiere decir que se alcance de 32 grados. Bueno, dicho lo cual, por cierto, también es recomendable no hagan ejercicio físico en horas centrales del día, beban mucha agua, que es importante, aunque no tengan sed, porque la sed es síntoma de deshidratación. Por lo tanto, hay que beber agua antes de que se tenga sed, preserva a los mayores y también a los niños de que les dé el sol directamente. El sol es muy dañino, beneficioso, pero peligroso. Bueno, pues la semana pasada hablábamos, seguramente lo recuerdan, un jueves pasado hablábamos de lo que iba a ser la final de la Copa del Rey, título de la competición, que por cierto, algún bobo quiere cambiarle, porque dicen que como no gusta, pues se le cambia en nombre a la competición y Santas Pascuas. Tuvimos también, el día, dos días después, pues tuvimos la oportunidad de vivir, pues ese fiasco o decepción y desencanto que fue el encuentro de vuelta de la fase de ascenso del Cádiz en Carranza, con ese, bueno, tenemos una nueva oportunidad este domingo, ante el Hércules de Alicante, que tampoco es moco de pavo, y el día 14, el próximo domingo, el partido de vuelta aquí en Carranza. Tenemos a un Blatter, entre elegido y dimitido, tenemos a 10 miembros o exmiembros de la FIFA que están en prisión, Ángel María Villar, que se está tentando los bolsillos, también, en definitiva, una final de la Liga de Campeones, un montón de historias que al margen del mundo deportivo, porque ya tiene esta casa un programa dedicado al mundo del fútbol y del deporte, que es el submarino, genial, por cierto, nosotros vamos a analizar desde otro punto de vista, la otra parte, como se dice, la trastienda, el decorado, la parte de atrás. Y lo vamos a hacer con Daniel Álvarez, investigador de la UCA. Buenos días, Daniel. Buenos días, Guillermo. También nos acompaña, ¿tu nombre? Sí, David. David, efectivamente, David Gen, concretamente, que también eres investigador, has hecho investigaciones, aunque estudias traducción, concretamente. También buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, ya estuvo con nosotros el año pasado. Y también nos acompaña, también le conocen ya, a Yad Elkanusi, que también es investigador de la UCA y exfutbolista. También buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Es un placer, un placer siempre. Comenzamos por el principio, que es por donde se suele comenzar prácticamente casi siempre. El pasado sábado, la final de la Copa del Rey, entre dos equipos, habíamos hablado aquí ya, del FC Barcelona y el Atlético de Bilbao, que protagonizaron el bochornoso espectáculo, lo que ya preveíamos que iba a ocurrir, de esa monumentada pitada que superó los 100 decibelios, según estudios realizados, y que son equiparables al despegue de un avión supersónico. Fíjense el escándalo que montaron los impresentables que se dieron cita en el estadio del Camão. Digo impresentables porque se juntaron lo que otros querían que hicieran. O se les llama borregos o se les llama como se quiera. Pero en fin, al margen de todo este asunto, una final de la que ya hablábamos casi no se había jugado, pero daba un favorito vencedor, que era el Barcelona, con todo lo que llevaba detrás la celebración de la final. La verdad que sí. Bueno, vamos a hablar primero de lo que hice del fútbol y sinceramente el Barça fue muy justo vencedor. El Atlético de Bilbao duró en el campo hasta el primer gol, luego ya casi desapareció. ¿De dónde ha salido Messi, oye? Bueno, Messi es uno de los futbolistas que nacen con este privilegio genético de ser diferentes a los demás, como Maradona, Zidane, y la verdad que a nosotros nos tocó y nos tocará seguir disfrutando de él mientras siga jugando. Luego ya verá qué futbolista aparecerá, porque cada época tiene su propio nombre y sinceramente de qué época es Messi. Bueno, hay otros, pero también... Decía un comentarista radiofónico en la remisión del partido, a mí me gusta escuchar varias cadenas de radio, y cuando marcó ese gol Messi, que eso es para enmarcarlo y colgarlo durante mucho tiempo, para dar incluso lecciones de cómo se marcaba un gol, decía, a los leones le acaban de caer los dientes, ya no pueden masticar, solamente tragar. Qué forma de expresar una cosa, ¿no? Sí, bueno, en radio se dice todo, pero tú sabes que en el fútbol hay... En el fútbol es un deporte que siempre necesita respuestas en el campo, y la respuesta es lo de los futbolistas, ¿no? Es, por ejemplo, cuando tú estudias matemáticas o aquí hago otras cosas, siempre vuelvo a usar los libros, pero el fútbol no, el fútbol necesita, aunque más entrenador que seas, más tácticas que planteas, siempre quedas sin autodependencia de algunos futbolistas, y Messi es una de ellos. La verdad que el sábado pasado hizo una obra de arte y no es la primera, a mí no me sorprende, aunque tanto, ¿cómo se llama?, tantos elogios para un jugador de este nivel ya lo veo una cosa normal, ¿sabes? Es evidente. Además le están salvando los muebles a Luis Enrique, ¿no? De momento. ¿O no? ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que... Lo digo por aquello de que hace tan solo dos meses lo querían quitar de en medio. Sí, bueno, y de hecho, en la época esta que el Madrid tenía el récord de victoria, la verdad que prácticamente estaba allá afuera. Lo que pasa es que a veces hicieron una cosa que no se suele hacer en el fútbol, que es tener paciencia con el entrenador y aguantar un poco, esperar que mejorara la cosa, y parece que sí. A veces si se aguantara mucho, si algún entrenador de estos le aguantara un tiempo, hubiera un poquito de paciencia, yo creo que mejoraría la situación de muchos equipos, ¿no? Pero claro, lo que han hecho con Luis Enrique, la verdad que no es la norma de aguantarlo, a ver si mejoraba un poco los resultados, y la verdad que sí, pasó un poquito la época mala y volvió a remontar. Yo quería comentar una cosa del gol de Messi, que sí que es un gran gol, pero la Copa del Rey del año pasado, veis, marcó también un gol espectacular, y todo el mundo decía, bueno, pero es que Bartra es muy malo, muy mal defensa, y en este gol parece ser que el gol, sí, es un gran gol, pero entonces, lo que decían de Bartra lo han dicho hasta de ejemplo de Valencia, que es el que lo marcaba, ¿no? Por ejemplo, en cualquier caso, al margen del deporte, bueno, al margen del partido deportivo, que hubo gente que quitó, ya no soportó lo que se previa que iba a ocurrir al principio, al margen de lo deportivo, insisto, pero algo que todo el mundo pudo evitar, y cuando digo todo el mundo digo instituciones, como la Real Federación Española de Fútbol, pudo haber evitado todo eso, incluso los propios clubes implicados pudieron haber evitado eso, haciendo un llamamiento a sus aficiones, incluso ha habido partidos, y aquí los que estamos lo sabemos, y también ustedes, en las que se ha advertido a través de la megafonía de la necesidad de no hacer esto o no hacer lo otro, haciendo un llamamiento, por lo menos. Sin embargo, nadie hizo absolutamente nada, y hubo que pasar por humillar a una persona como jefe del Estado, humillar los símbolos de un país, que este es el único en el que ocurre una cosa como esta, el único, eso no ocurre en ningún país de Europa, y aquí tenemos a un alemán, y ciertamente tenemos también a un representante de su París de origen, que es marruecos, en el que tu país tampoco se permite esa ofensa a jefes del Estado ni a símbolos. No, yo creo que es imposible, no por cualquier razón, y no solamente al himno nacional del país, también a los otros que vienen a jugar ahí, yo sinceramente desde que empecé a ver fútbol nunca he visto algo similar, ni en Marruecos ni en toda África. De hecho, Francia concretamente, son nuestros vecinos, el presidente de la República se acaba de aprobar una ley mediante la cual hay penas de cárcel para todo aquel que humille, insulte o menosprecie los símbolos de un país, llámese himno o llámese bandera. Aquí no, aquí vale todo, aquí está el rey, se le pita, se desperta el himno nacional, que puede gustar más o menos, se pita. Todo lo que es una España, todo se pita, aquí todo se pita, todo se protesta y todo se insulta. Incluso la época que, vosotros se acordáis del partido que hubo entre Francia y Argelia, y todo el jadeo que hizo ahí, incluso el presidente de entonces Francia sacó una ley de que si un día se pita el himno nacional del país, el equipo tiene que abandonar el estadio. Es bueno que digas eso y es muy oportuno porque se ha hablado de excluir el año que viene de la competición al Barcelona y a Bilbao. Uf, esas son palabras mayores. Esas son palabras justas, diría yo, Daniel, con tu permiso. Sí, además, incluso otros años se ha excluido al Barcelona, luego se le ha readmitido, creo que fue un año, ¿no?, ya, con el tema este de... De Atlético de Madrid, que no quiso jugar. ...de que no se presentó. Hombre, yo creo que hasta que no se haga una medida de esa fuerte no va, o sea... Pero mira, yo voy a decir una cosa. Y es mi opinión, ¿vale? Es una cosa que piensa servidor Guillermo Ríos. Vamos a ver. Usted es el Barcelona y usted es el Atlético de Bilbao. Dos comunidades españolas que pertenecen a España, no podemos olvidarnos, son españolas. ¿Vale? Que tienen su intiosincrasia y su parte de historia en la que históricamente son territorios, que eso no viene a cuento ahora, que clavan por una independencia, que no quieren saber nada de España. Pues bien, si los equipos de fútbol de esas dos comunidades, los más representativos al menos, que representan a sus comunidades, no quieren participar en una competición en la que lleve el nombre de su majestad el rey, porque no se identifican con la Casa Real, pues mira usted, tan sencillo, no participen ustedes. Nadie les obliga. Ustedes no participan y punto. En cuanto al público, ya los calientan este tipo de actividades. Pues mira usted, empieza a sonar el himno nacional de España. A la primera pitada se para un momentito el tema, se desaloja el estadio, usted se va para su casa tranquilamente y se sigue jugando el partido a puerta cerrada. Y no pasa nada. Y en el momento, en el momento, en el que alguien que ha tenido que molestarse en coger un metro, un autobús, un coche, desplazarse, gastarse dinero, y le hagan eso, a la segunda vez les puedo asegurar que no se pita nadie en un estadio ningún himno. Eso es lo que hemos hablado la semana pasada. Por ejemplo, la UEFA no hubiera permitido estas cosas porque las sanciones muy duras. Yo he visto como el problema, por ejemplo, del racismo, incluso amenazó a equipos de expulsarle por años de Europa y lo que pasó, por ejemplo, con el LIBER por los años 80, lo expulsaron los ingleses cinco años. Cuando se toman medidas muy, muy, muy drásticas, entonces ahí se empieza a tener... Yo veo labor también de los clubes porque los clubes también tienen que desempeñar un papel de concienciar a las peñas, sobre todo las peñas que dirigen a los, bueno, a los jugadores en el campo, porque cada parte, no sé cómo está aquí, pero cada parte tiene una peña que deje los cánticos y eso, y decirle, mira, ustedes en el partido tal, tal, tiene que hacer ese respeto. Simplemente con que se hubiese hecho por la megafonía, insisto, es una competición que organiza la Real Federación Española de Fútbol. Y su presidente estaba allí, concretamente a la izquierda de Felipe VI, y a la derecha, pues, bueno, por calificarlo de alguna manera, el presidente de los catalanes, porque realmente es lamentable la sonrisa boba que tenía Artur Menos, Artur Menos, si se llama, justamente cuando se sonreía escuchando la pitada que le estaban propinando a la figura del jefe de Estado. Incluso es que los silbatos que usó la gente es que se repartían en la puerta del estadio. Esa es otra, esa es otra. Entonces eso, a fin de cuentas, si se está ya fomentando eso, se reparten silbatos. Antes de entrar en el campo, bueno, pues entonces la pitada va a ser espectacular. Pero es que, mira, yo voy allí, por ejemplo, de mí, se me acerca alguien para darme un silbato, y le pregunto, bueno, ¿y esto para qué es el silbato? No, porque cuando suena el himno nacional, usted pide, mire usted, no solamente no voy a hacerlo, sino que le voy a decir dónde puede usted guardar el silbato. Bueno, lo digo sinceramente, es verdad. Yo quisiera preguntarle a David, ya que está aquí, allí en Alemania, cuando se celebrará final de Copa, suena el himno alemán, supongo, ¿no? Sí, sí, lo ponen, y además, finalmente, o estamos felices, finalmente, de ser un país, después, bueno, como se supone que había dos Alemanias... Y la gente lo cantará, lo cantará, supongo. Y allí hay un respeto exhaustivo al himno nacional alemán que lo cantan los jugadores y a la bandera, y evidentemente son símbolos de un país. Sí, exactamente, pero sí, también la historia alemana es diferente. Es evidente. Y con la reunificación, además, se propuso un poco la... o el sentimiento es aún más fuerte que se sienta con la... Y además, el... Yo creo que es un concepto de educación, ¿no, Daniel? Sí, también. Yo creo que no es más de civismo, en fin de cuentas, ¿no? Y luego, las barbaridades que dicen de... Este hombre, Xavi, la verdad es que el discurso que ha dado despedida, muy buen, pero a la estropea al final, diciendo que se debe evitar un himno porque es un signo de libertad de expresión. Estamos confundiendo todo, vamos. No se puede decir eso y decir que se pregunten los que quieren sancionar que por qué se pita en Cataluña. Xavi, yo estoy convencido de que sus 17, 18 años, 17 años como jugador de fútbol de Barcelona y uno de los más grandes que ha habido y en la selección española, realmente para mí, como jugador, no se le quita ni un solo lápiz de mérito. Realmente como persona, realmente como persona, deja mucho que desear con lo que ha dicho, que probablemente no haya estudiado historia. Porque si Xavi hubiese estudiado la historia o parte de la historia de España, sabría que parte de lo que le han contado es mentira. Y por si ustedes no lo saben, Xavi tiene orígenes andaluces. Sus padres son de Almería, concretamente. Una cosa que les lleva de honra. Que por cierto, por cierto, de Almería, concretamente era Manolo Escobar. Y Manolo Escobar cantaba aquello de que viva España. Ya no digo más nada. Pero también una cosa que desgraciadamente no se ha hecho en este país, no lo sé por razones, es que no se ha cultivado ese nacionalismo español, ¿sabes? Y ya después, sobre todo después de la época de la transición, ya empezó a caer... No sé si el nacionalismo fue más vinculado con el franguismo o algunas cosas. Yo creo que la selección española... Eso también sí mismo sí, eso falló. Si tú, por ejemplo, hubieses ido a esa educación, en las escuelas, eso ya... Yo creo que la selección española hace una labor muy importante en el aspecto de aglutinar un poco el sentimiento, digamos, de español, ¿no? La selección cuando juega... Cuando juega la selección yo creo que sí, ahí converge todo lo que queremos que gane España, ¿no? Es que Vicente de Bosque lo decía el lunes, creo que era, me parece. Sí, lunes. O el domingo, el lunes, él lo publicaba a la prensa a nivel nacional, no solamente deportiva, y le preguntaban precisamente por este tema y decía Vicente, no concibo, no concibo cómo nos identificamos con la bandera que la camiseta roja lleva en su pecho y luego seamos capaces de hacer esto. O sea, es incongruencia total y absoluta, porque claro, a la hora de la verdad, que es lo que a mí me llama poderosamente la atención como ciudadano español que soy, y a mucho orgullo, es que cuando juega la selección española vemos en ventanas y vemos a todo el mundo con una bandera de España. O tampoco valor se le da al símbolo de la bandera en nuestro país, yo creo que mucho desconocimiento existe sobre la realidad de la historia de España. Yo creo que sí, en este punto estoy de acuerdo contigo. Lo que a mí me sorprendió el sábado fino es el que el Barça ha ganado, o que Messi ha hecho un gol fantástico, fue la celebración que llevo después. Me sorprendió porque como una gente que estaba en el campo fitando el himno, fitando otras cosas, y luego celebras el título como si fueras. Si tú en ti mismo no reconoces ese título, no tienes que salir a calle a celebrarlo, ¿sabes? Es una contradicción. Yo he visto a Xavi y todos los recorramos cuando España ganó la Eurocopa, ganó hace dos años la Eurocopa otra vez, o el Mundial, perdón. El Mundial fue 2010. 2010, pues entonces hace dos años. Yo vi a Xavi con una bandera de España puesta por los hombros paseándose por el campo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, yo quisiera comentar también con respecto a la final una cosa. Según la competición, los equipos llevan la camiseta, el logo de la Champions, entonces en la final de Copa había que llevar el logo de la competición. Y entonces el logo tenía una parte de la bandera española. Y los dos equipos, digamos, no quisieron y ahí la federación tragó. Por eso digo que la culpa de todo esto, parte de la culpa, tiene muchísima gente evidentemente, pero parte de culpa la tiene la propia Real Federación Española de Fútbol, con Ángel María Villar la cabeza, cuyo rostro, y eso está en muchas páginas de internet, en la pequeña pantalla, cuyo rostro era más que evidente de lo que estaba sufriendo, no sufrir de pasarlo mal, de lo que estaba padeciendo en ese instante, de primero lo que se le venía encima con el tema de la FIFA, y segundo, tener a su derecha, a su derecha, concretamente, nada más y nada menos que al jefe del Estado. Tengan en cuenta que la federación lleva por delante el título de Real Federación. Quiere decir con esto que la propia, en la Casa Real, el rey de España le otorgó el título a una institución que aglutina lo que es el fútbol, el deporte, rey, como quieran ustedes llamarlo, en todo el país. Son cosas incongruentes, insisto, que habla muy poco en favor de los conocimientos, de la educación, de la historia, de, no sé, alguien que se preocupe de jugar un libro, y mirar simplemente un par de cosas de la historia de España. Sí, la cuestión es esa, ¿no?, que, bueno, la federación debe de exigir a los equipos, juega la Copa del Rey, y, bueno, pues sí, porque es que sabe lo que puede pasar, que al momento de unos años le cambian el nombre, y a lo mejor el nombre era un patrocinador. Por ejemplo, la Copa de una cerveza, por ejemplo, como hacen otros países ya, ¿no? Sí, pero te refieres a Alemania, concretamente. O Isla Terra, también. Por ejemplo. Que tiene el nombre de un... la Carling, aunque no es la Copa... Sin decir en marcas. Bueno, sí, la Copa, a lo mejor, del patrocinador. X, la Copa X. La Copa X. Pero en cualquier caso, mira, aparte del... yo no sé qué pensáis vosotros, David, tú que estás muy callado, pero al margen de que me parece una auténtica bobada y una bemez, que alguien diga, ¿por qué no le cambiamos el título a la competición? Pero porque eso lo vamos a cambiar. Si a usted no le gusta, no participe. O vamos a utilizar la frase de Groucho Mar. Tengo unas ideas, si no le gustan, tengo otras. Mire usted, ¿pero esto qué es lo que es? Se trata de la Copa del Rey, y como tal lleva el título porque es el que tiene que entregarla. Que no vaya, ¿a quién la entrega? Pues si le vas a un hombre. Es que yo entiendo que... porque no se le va a cambiar. Si a usted no le gusta, si no pasa nada, usted no participe. Pero que debiera haber una sanción ejemplar, estoy totalmente de acuerdo, de sancionar a los dos equipos. Mire usted que no van a jugar y punto. O sea, es que el tema ya es reincidente, porque siempre que juegan ellos dos en la final, la verdad es que siempre hay problemas. Pero ¿por qué no se han dado medidas, Daniel? Claro, porque es que ya era la tercera final que jugaban ellos en pocos años, ¿no? Y bueno, a lo mejor dentro de dos o tres años vuelven a jugar una final, y habrá el mismo problema. Entonces, pues esto hay que sentarse a hablarlo antes de empezar el sorteo, y tener unas normas, y quien no las acepte, pues no participa en la competición, ¿no? Bueno, ahí entran otros factores, porque cuando tú hablas del fútbol, hoy día no tienes que vincularlo solamente con el espectáculo. La política se mete en el fútbol, aunque no se diga, pero está latente ahí siempre. El factor económico, porque el Barça es un equipo que genera... Y el Barça luego es el equipo, digamos, que representa a Cataluña en este aspecto, ¿no? La Champions, por ejemplo, otro problema. Cuando el Barça juega en la final de Champions... Por ejemplo, en la Copa, en la Brejona, que le dicen, pues si la gana no van a poner los lazos de la bandera de España, ¿no? Eso... Me parece increíble y totalmente impresentable, lo digo de verdad, impresentable, y me gusta el fútbol, ¿qué hace el FC Barcelona? Bueno, a mí me da igual, porque son ellos los que ganan el dinero que tienen que partirse la cara, ¿no? Yo no tengo que hacer nada. Simplemente me gusta el buen fútbol, veo poco, pero me gusta ver lo bueno, y lo veo en el FC Barcelona. Pero, evidentemente, como equipo que pertenece a España, y a una comunidad autónoma integrada en el conjunto de los territorios españoles, no tiene ningún sentido el que se quiera volver a repetir, en Alemania concretamente, pues en la final de la Champions, este próximo sábado, ante un equipo italiano como es el Juventus, repetir lo mismo que hicieron el sábado en Barcelona. O sea, una semana después, no solamente no pedimos disculpas, que tampoco se espera, ni nos retractamos, que se espera mucho menos, sino que vamos a repetir, y si es posible, aumentar lo que hicimos, en contra de los símbolos de España. Lamentable, pero en fin, cambiamos de asunto. Porque no merece la pena, yo creo, hablar más de esta gente, pero insisto, yo a nivel particular y personal entiendo y opino que una sanción debiera haber. O se les castiga sin jugar la próxima temporada en la Copa del Rey, o se les impone una fuerte sanción. La comisión anti-violencia se reunió el lunes para no aclarar nada, simplemente que van a hacer una comisión informativa. Tuvimos también conocimiento la pasada semana de un escándalo que se ha convertido ya en escándalo mayúsculo de presunta o posible corrupción dentro del mundo del fútbol y que afecta directamente a la FIFA. De hecho, 10 miembros de la FIFA fueron detenidos y su presidente o expresidente ya, Joseph Blatter, fue reelegido un día después de la detención de los miembros y dos días después presenta la dimisión. Dicen algunos que intentando escapar como el gato del agua que le puede escaldar. Yo creo que lo que pasó en la pasada vez, en estos días en la FIFA, es la viva imagen de hasta qué nivel de corrupción ha llegado el fútbol y sobre todo la FIFA, que es la máxima autorización que hay en el mundo. Y no solamente por factores de eso, también hay otros factores que luego a lo mejor podemos mencionarlo aquí, ¿sabes? Y la dimisión de Blatter ayer es el fiel reflejo de todo esto. Además, son unas cosas que no se sorprenden porque son cosas que todo el mundo lo lleva conociendo hace muchísimos años. Lo que pasa no salió a la luz pública hasta el pasado lunes o el pasado martes, ¿sabes? Pero la corrupción siempre ha existido en el fútbol desde hace muchísimos años. Es que están en juego la concesión de los mundiales de Estados Unidos y de Catar. Rusia y Catar están en juego por, parece, presuntos cobros indebidos de comisiones a cambio de esas concesiones. Sobornos. Sobornos, de contratos de publicidad, de derechos. Porque además hay otra parte importante que hablamos de la publicidad. Fíjense las multinacionales que patrocinan eventos como el mundial de fútbol, en este caso la Eurocopa pertenece a la UEFA, pero como el mundial. Fíjense esas firmas multinacionales que invierten cantidades multimillonarias en publicidad que patrocinan un mundial en el papel también en el que quedan. Porque claro, ahora todo el mundo está bajo sospecha, como se suele decir, y se puede retirar esas firmas de lo que son patrocinios de un mundial, con lo que ello conllevaría. Y ya no hablamos de derechos de imagen, etc. Claro, si se van esas firmas de patrocinio, entonces ya el tema del mundial se queda sin bastante fondo. Porque a veces el patrocinio es el que sostiene un poco la organización de los mundiales. La verdad que el tema este de los mundiales, yo creo que el escándalo este, es una cosa que todo el mundo lo sospechaba, pero ahora ya ha tomado ya carta de oficialidad. Yo creo que todo el mundo sabía que el tema de los mundiales, las concesiones, eso era algo que había muchas cosas irregulares. Por ejemplo, el tema del que se concedió Alemania en 2006, y aquí David nos puede a lo mejor comentar el tema, la verdad que la concesión a Alemania tampoco estuvo muy clara, porque parece ser que se decidió por un voto, o fue una cosa... ¿Cómo fue aquello, David? Un voto de qué país fue el que... En Nueva Zelanda, creo que... Sí, que prácticamente un día antes se... Se iba a celebrar en otro país, pero ganó Alemania, digamos. Sí, ganó Alemania porque el día antes decía que votaba en contra, pero al final se retiró, o no dijo no ni sí, y así que había un voto más para Alemania en vez de un empate en la decisión, y al final se decidió. ¿Algún envío que hubo de última hora? Sí, sí, yo creo que el caso, perdona por intervir, en fin, el caso más extraño fue el caso del 2010 en Sudáfrica, porque hasta nueve de la noche, sinceramente, el que va a organizar el Mundial era Marruecos. Lo que pasa es que Sudáfrica propuso en la mesa unos... ¿Cómo se llama? Quería mejorar su infraestructura, y puso unos proyectos de alrededor de entonces de unos 40 mil millones de dólares. Entonces, había empresarios dentro de la FIFA que cambiaron los votos por la noche para que el día siguiente entrase todo el mundo, un hombrase a Sudáfrica, y a partir de ese momento esos beneficiarios se pudieron beneficiar de estos negocios, y tú sabes que el mundo del fútbol, y no solamente, como hemos dicho antes, el espectáculo, todo lo que herrería el Mundial, la infraestructura, la concesión, y eso fue clave que luego se consiguieron, en vez de darlo a Marruecos, pasarlo a Sudáfrica. Yo creo que el caso de Rusia yo lo veo diferente, porque el caso de Rusia tiene otras connotaciones, más bien políticas de que está pasando la escena internacional, pero siendo el caso más llamativo es el caso de Qatar. Qatar, desde el primer momento fue muy claro que... Eso te iba a decir. El caso de Rusia, como te has comentado, está dando la diana hoy, ¿eh? No, es una cosa real, porque... No, me lo digo porque el caso de Rusia, por ejemplo, como tú dices bien, Rusia salió inmediatamente en defensa de la directiva que presidía Joseph Blatter. Tenía adjudicado un Mundial, concretamente. Pero el caso de Qatar, efectivamente, se está hablando mucho de ello ahora, porque hay cosas que al principio no nos encajaban, era el que, evidentemente, el Mundial no se podía jugar en verano, por aquellos de que, bueno, estamos hablando de Arabia, países que tienen temperaturas en verano que alcanzan los 45, 50 grados... Y 60, incluso. Y 60 grados, por tanto, ningún equipo, yo creo que ni de Sudáfrica ni de Marruecos, pueden jugar al fútbol. De ellos pueden jugar, seguro. Y se habló entonces de que la FIFA, a final del pasado año, concretamente, 2014, dijo, bueno, no pasa nada. Eso está hecha ya la concesión y el Mundial se jugaría en diciembre, cuando le corresponda. Claro, las federaciones internacionales de fútbol, entre ellas la UEFA, le dijo, che, tate quieto parado, que estás diciendo que hay competiciones, concretamente las europeas, que es la que mayor cantidad de jugadores aportan a un Mundial, que no pueden disputar la competición del Mundial que te implica dos meses antes del Mundial el parar la competición, prácticamente con el inicio, y posteriormente reiniciar la competición. Eso sería impensable. Aún así, al poco tiempo, la FIFA salió a los medios de comunicación a nivel internacional ratificando a Qatar como organizador del Mundial del año 2022. A partir de ahí, la imaginación es libre y puede cada uno pensar lo que le dé la gana. Yo sinceramente lo veo de otro punto de vista, porque si tú otorgas un país como Qatar primero, antes de hablar de otros factores, es un país primero muy pequeño, es casi como la región de Sevilla o algo así. Están que te levantan una isla de un día para otro. Sí, te puedes levantar, pero lo peor que hay es que no hay una cultura futbolística. Yo veo el fútbol qatar y suelo verlo mucho y sinceramente tú nunca ves un campo lleno. Un Xavi se va para Qatar, concretamente. Bueno, se va para ganar dinero y para ganar otras cosas. Porque precisamente lo que buscan es un escaparate de promoción del país, al margen del tema del fútbol. Bueno, si hablamos de otros factores, Qatar es el país que más invierte en el deporte a nivel internacional. Eso nadie lo niega. Incluso yo tengo un amigo mío, un entrenador que le ofrecieron ir allí y sinceramente me sorprendió cuando me dijo que tienen casi mil futbolistas de todo el mundo que le seleccionaron y están preparándoles para el Mundial y todo lo que hago el día. Sí, el ejemplo tenemos con el equipo de balonmano, que tampoco tenían tradición de balonmano y en el último Mundial de balonmano creo que llegó a la final, me parece, La selección de la final. Entonces, claro, yo creo que con el fútbol estarán haciendo lo mismo. Están intentando, digamos, con el Mundial levantar un poco lo que es el fútbol allí. Y a lo mejor, hombre, lo que pasa es que ya con los países organizadores ya sabemos lo que ocurre, ¿no? que suelen llegar bastante lejos por ayudas o como lo harán. ¿No crees que la denominación o asignación del Mundial de Fútbol 2022, que faltan pues siete años, no falta tampoco tanto, siete años, a Qatar concretamente, estamos hablando de Emiratos Árabes, estamos hablando de muchísimo dinero, de mucho poder y de muchas cosas, ¿está bajo sospecha en todo esto que ha ocurrido con la FIFA? Sí, la verdad que, que bueno, que es lo que he comentado yo antes. Es que la historia de la palmera es muy bonita. Sí, que ya eran temas que todo el mundo lo sabía, pero ahora ya lo que ha salido a la luz, ¿no? La verdad que todo el tema este de los escándalos, de las concesiones, eso, todo el mundo lo sabía, pero con la investigación que están abriendo ahora, pues está saliendo todo prácticamente a los medios, ¿no? Y bueno, vamos a ver hasta dónde acaba esto, ¿no? Esto no es un tema que empezar. Yo lo veo difícil, ¿sabes por qué? Porque lo que, por las multinacionales que hay detrás de, tú sabes, lo que está preparando Qatar, eso, de los contratos que hizo con las multinacionales, es muy difícil que... Pero, ¿cómo se va a jugar un Mundial en julio allí? No, lo va a jugar en diciembre. Y en julio, y por la noche, supongo. Pero, ¿cómo se va a jugar un Mundial en diciembre? Se podrá jugar el Mundial en diciembre, pero, ¿cómo se para la Liga Española en el mes de septiembre? O sea, no empieza directamente, porque el seleccionador dirá, oiga, yo no puedo ir a un Mundial, ahí... Quizá los países como Alemania, sí, porque la paran esos meses, pero Italia... Pero España, no. Italia, España, Italia, Portugal... Suiza, Austria, esa gente juega toda la Liga, la competición es prácticamente parecida a la española. Lo que pasa es que ellos se comprometieron, sin caso de que juega sin junio, que, ¿cómo se llama?, que bajan la temperatura de los estadios hasta 23 grados. Allí se hace el calor, con mucho de bajar la temperatura. Sí, es muy difícil, un calor muy ácido. Tienes que entrenar, y qué vas... Es que yo, vamos, no lo sé, posiblemente tenga que haber explicaciones a todo. Yo, sinceramente, no las veo. No es por nada, simplemente porque no veo un Mundial, sobre todo para, insisto, Europa es quien más jugadores aporta un Mundial de fútbol, Europa solamente. No entiendo o no comprendo cómo se va a poder llevar a cabo una competición en el mes de diciembre y con todo lo que ello implica. Porque es que implica, insisto, hablamos de la Liga Española, paralizar, no solamente la Liga Española, la Liga, la Copa del Rey, la participación en la Champions, todo. Quizá lo mejor, una solución serían los estadios cubiertos y hacerlo como canchas de baloncesto, ¿no? Bueno, eso es lo que han propuesto imposible, Serena, con el dinero que hay. Como con los estadios que hay ahora súper modernos, como el del Amsterdam, los campos estos que hacen ahora de la Champions que parecen más bien naves espaciales, los estadios. Entonces, cubrirlo con un techo y meter ahí aire acondicionado y bueno, pasa que eso ya un poco quita la esencia del fútbol, que se juega siempre a la lluvia libre. Y cuando llueve, el barro, la lluvia, el bresos. Bueno, aparte de ese espectáculo, es cierto. Como nos quedan poquitos minutos, dos temas más. Primero, ¿en qué posición veis vosotros ahora Ángel María Villar? La verdad que se está empezando a caer... iba directo a presidir la UEFA, creo que, porque le es vicepresidente, ¿no? Vicepresidente. Pues entonces, eso ya le habrá cortado un poquito la progresión y hombre, Ángel María Villar, espero que no le obliguen a contar todo lo que sabe, ¿no? Porque entonces, porque claro, todo el tiempo que lleva él también ahí, la cantidad de cosas que podría él también sacar a la luz, ¿no? No lo sé, la verdad que el tema este, lo que ha dicho ya, hay multinacionales, muchos intereses en juego, mucho dinero, vamos a ver si el tema este van a permitir que tiren de la manta entera, ¿no? Yo no sé si se va... A lo mejor tú solamente quedas en un fuego de artificio y, bueno, se investiga algunas cositas, pero no sale lo principal, ¿no? Dicen que cuando los tribunales norteamericanos entran en algo es que tienen total y absoluta certeza de lo que están intentando destapar. Bueno, sí, claro, es normal, pero yo creo que no sé, hasta tal punto piensan ellos llevar este punto, si es verdad que quieren limpiar un poco la corrupción que hay, aunque yo lo veo imposible porque la corrupción es muy difícil limpiarla, pero yo lo que veo no sé si son circunstancias de tiempo que le obligaron a hacer porque también aparte de esto había otros elementos que no debemos olvidar como el caso de Palestina, la FIFA, eso yo creo que lo veo fundamental en esto porque toda esa gente que está implicada no debemos olvidar que estaban a punto de votar a favor de Palestina, entonces es otro elemento que tenemos que darlo en cuenta. El hecho de que de ser así, pues yo lo veo, ojalá que se hace estas cosas porque nadie quiere que el fútbol se manche tanto porque si sigue manchando perderá su virginidad y perderá todo. Es un deporte, un deporte que hemos magnificado, que hemos, bueno, que hemos no, que han magnificado, que han profesionalizado al máximo, que han exprimido al máximo, que están inflando al máximo y que algún día puede reventar, a lo mejor revienta por aquí y se descubren o se saben muchas cosas que han ocurrido pues como con el Mundial de Sudáfrica o con el Mundial de Alemania o como que puede ocurrir con el Mundial de Rusia y sobre todo con el Mundial de Qatar en el que se ha defendido a capa y espada el que el Mundial de Qatar se celebre sí o sí y si hace falta se busca un año que tenga en vez de 12 no, que tenga 16 meses pero que se celebre el Mundial de Qatar. También no hemos olvidado una cosa que Qatar está saliendo al mundo como un país que utiliza ahora y día de hoy el deporte como soft power, ¿sabes? Entonces, toda la política exterior de Qatar hoy día se basa en el deporte y todo el dinero que se pone no solamente en la FIFA y también otros organismos internacionales y para que tú implicas eso es muy complicado. Yo quisiera apuntar que se está también comentando que Qatar quiere organizar unas Olimpiadas entonces, bueno, pues... Hay que mirar el Comité Olímpico Internacional o qué? Pues yo creo que estos temas vamos a dar de momento en el fútbol Sí, por supuesto y a partir de ahí estaríamos hablando de que no tendría nada que ver y es un simple comentario que el varón de Coubertin cuando instituyó los Juegos Olímpicos de la era moderna evidentemente para nada en ningún momento se podía imaginar lo que iba a suponer de proyección económica y mundial y política a los países a una ciudad concretamente de un país se le organizaron los Juegos Olímpicos. Él fue muy reticente a que entraran los patrocinadores en las Olimpíadas pero llegó un momento que tuvo que ceder porque no hubo más remedio. Muy rápidamente que se nos acaba el tiempo el Cádiz Club de Fútbol que no nos olvidamos del impresionante el espectáculo que se vio en toda España de lo que supuso el pasado domingo ese recibimiento ese volcarse de una afición que tiene el corazón en vez de rojo amarillo y que lo puso a la tira a mil por hora para intentar levantar que no pudo al Cádiz y haber ascendido. Esa imagen es la que nos tenemos que quedar. La deportiva al fin y al cabo más raro olvidarla o no. Yo quería comentar que el lunes siguiente la verdad que estaba todo el mundo muy enfadado y yo desde aquí quisiera saludar a los consejos de la Facultad de Filosofía y Letras que estuvimos hablando de este tema del Cádiz y la verdad que nos quedamos todos como chafados y entre las tertulias que hacemos allí estuvimos analizando el partido y tal y cual y la verdad que notabas eso el enfado y la rabia contenida de no haber podido celebrar ascenso. ¿Un resultado para este domingo en el Hércules Cádiz y Daniel? Pues hombre yo creo que el Cádiz juega mejor fuera que en casa. ¿Un resultado? ¿Allí en Hércules? Claro, este domingo juega allí. Pues vamos a decir otro empate a uno para que pueda volver a tener otra oportunidad en Carranza. ¿Y tú David? Otro empate a uno también voy con Daniel. ¿Ya va a romper la...? No, yo como conozco bueno, no conozco el Hércules muy bien pero me parece que el Cádiz si supera el factor psicológico del último partido va a ganar 0-1. Un resultado, 0-1. 1-1, 1-1, 0-1 yo particularmente empate a cero que tampoco es un mal resultado y además ha sido un resultado que se ha repetido históricamente con el Hércules cuando se ha enfrentado con el Cádiz. Ha habido muchos empates a cero. Pero ese resultado trampa que hay en el fútbol siempre es 0-0. Pero es un resultado. Claro que es. Pero bueno, de todo lo que hemos hablado Daniel Álvarez investigador de la UCA gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias a él también David Heng también por haber estado aquí y Jack Alcanuzi también gracias por haber estado aquí. Lo veremos. Si a mí se os parece cuando ya pase todo este follón de la Liga de Campeones y del ascenso del Cádiz si os apetece aquí echaremos un ratito de charla que siempre es agradable. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues muchas gracias. Nos vamos que faltan dos minutos para las once ya le estamos quitando tiempo a nuestra compañera Manoli Lemos con la música creo que de Maná ¿verdad? Ah, One Direction es un grupo fantástico y con imágenes de Cádiz que tengan una muy buena jornada de este jueves y mañana volvemos aquí a las ocho. Bueno,